Hola hola a todos que tal, bienvenidos a un nuevo video y esta es una partida que estaba jugando con unos amigos en mi casa Es el Mortal Kombat, un juego que me acabo de descargar de la store Esta muy muy bueno, se lo recomiendo muchísimo y próximamente subiré la primera parte del modo historia Así que espero que este video les guste amigos ¿Qué es el juego? Ah ¿Qué es el juego? A mi que ya murió Ah no, ni que mando Ven acá Vale 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 Oye mira No, no Venga Ayupe Jajaja Ayupe Ayupe Ven aquí, ven acá Oh nada Ayay No, 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 no Ve, un carro Uh Como este Como la onda No Ve, 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 ve Mierda, esto es muy fea Je No, 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 no I Mierda ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé vos, no has visto No, no joda, huevón Tamar, muere No joda, huevón, déjate matar Déjate matar, perdón ¡Mierda! Bien, carajo, muere ¡Mierda! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Ah, mierda! ¡Váltalo! ¡Váltalo! ¡Que me gusta! ¡Morir, pequeño tontín! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, mierda ahí! ¡Que lo estoy lleno! ¡Mierda! ¡Ve! ¡Fájale, bro! ¡Ve a mí, mierda! ¡Bee! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, huevón! ¿Vos disculpa! ¡Vos tiras como jodemos ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Te has cagado tu Raiver? ¡No hay nada, huevo! ¡No hay nada, huevo! ¿Tienes todo lo que nos mostramos? ¡Mierda! 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 ¡No te vayas! ¿Ya lo mataste? ¡Es la P! ¿Te hice mierda? El siguiente, por favor Creo que voy a poner en serio ¿Me lloró? Me lloró Me lloró Me lloró ¡Me lloró! ¡Me lloró! ¡Sobre la cintura! Una posa ¡Uyúú! ¡GAHU! ¡Me lloró! Me guardé en el último momento Me guardé en el último momento Ahí está Pérez Ah, ¿Los pateó como pelota o? Ah, mierda Ah, su cabeza, su cabeza Ah, la mierda, da miedo Ya no jueguen Ya no jueguen, vamosos Ay, ay, ay ¿Entiendes? No, la sombra ni cagando con la sombra La sombra pelés, no Ni cagando con la sombra, hueón Por favor, te pido que no me ganes Ya vas a morir, pitufo babocho No eres el contín, verdad ¡Mierda! Ah, mierda, le cagaste a el guan, hueón El Inaza, hueón Le cagaste, hueón Ah, mierda, hueón, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, hueón? No, no Ya la había esquivado, hueón Ya la había esquivado, hueón Qué rica esa eres, hueón, mira Y ahora te comiste como cagada, mira Ah, se tiene un pedo, se tiene un pedo Uy, qué rica Bien, carajo Mierda 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 Mierda, hueón Puta, me cagaste, puro patadito de mierda, hueón No, es una cagada No, no, no 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 Mierda No es una cagada Tienes miedo ya ha sido Tienes miedo ya ha sido Tienes miedo ya ha sido Tienes perfecto Ah la mierda Tienes perfectazo No juego mi huevo ¿Y ahora? Vamos a ver Ah la mierda ¿Qué? Ya fuiste a Guadalampor Deja el control Y bueno amigos espero que este video les haya gustado La verdad es que he estado con buena racha estas partidas Y este juego me ha gustado muchísimo Así que es totalmente Recomendado y ya nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adios pequeños demonios Chau